Se acerca el fin de semana y no pueden faltar las propuestas de la Casa de Cultura 20 de Octubre de Bayamo. Para ello recibo como siempre a la buena amiga Yadelti Saldaña. ¿Qué tal? Buenas tardes para ti, para el colectivo y claro, todos los que están en este momento en sintonía con nuestra revista. Bueno, mira, primero quiero decirles que este viernes a partir de las 8 y 30 de la noche vamos a estar realizando un espacio que se titula Conversación en Tiempos D. Es un espacio que es en coordinación con Patrimonio y bueno, en esta oportunidad este espacio va a estar dedicado a la Declaratoria del Son como parte del Patrimonio Material y Cultural de nuestra nación y de igual forma, bueno, pues vamos a tener invitados. Decirles también que va a estar dedicado también a aquellas personas que durante años se han dedicado a la lectura en lo que es la tabaquería. En esta oportunidad vamos a tener varios invitados, va a haber Movimiento Artista Aficionado, como siempre, con lo que nosotros trabajamos. Va a estar invitado el director del grupo Universo, Giovanni Oliva, y vamos a tener también como invitada a la lectora de la fábrica de tabaquería de aquí de nuestra ciudad, Marilis Arjona. Así que nada, si usted quiere saber qué va a estar aconteciendo en este espacio, le estamos haciendo desde ya la invitación para que a las 8 de la noche, 8.30, esté con nosotros ya en los portales de casa. ¿Para mañana? Mañana, 8.30 de la noche, en los portales de casa con nuestra especialista de patrimonio cultural. Ahora bien, para este sábado vamos a estar realizando el espacio sábado del libro, es un espacio en coordinación con el Centro Policial del Libro, y que nuestro anfitrión, Erwin Caro, bueno, pues realiza cada sábado en los portales de casa a partir de las 9 de la mañana. Allí usted podrá disfrutar, bueno, pues de lecturas, de algunas presentaciones de libros, y también, bueno, pues tendrá expo ventas, ¿no?, de algunas obras que se presenten allí. Decirles también que a partir de las 9 de la mañana, como estuvimos viendo ya hace unos minutos este expo de lo que se va a estar aconteciendo muy pronto en nuestra ciudad en cuanto a las ruedas de casino, a partir de las 9 de la mañana este sábado van a estar presentándose, bueno, pues parte de estas ruedas de casino, precisamente allí en Artés, en la casa de fiesta, como generalmente se lo conoce aquí en nuestra ciudad, y que a las 5 de la tarde de este sábado también, bueno, van a estar presentándose precisamente en este lugar, es decir, en la sala de fiesta, y a las 7 de la noche, pues van a estar presentándose en el parque central de nuestra ciudad, donde van a tener allí un ejercicio de algunas de estas ruedas que se van a estar presentando, precisamente, tratando de buscar todo esto que se va a tratar de buscar en lo que es los recorridos de ruedas de casino. Ahora bien, a partir de las 9 de la noche este sábado vamos a estar presentando el espacio Noche Vaya Mesa Camino al Arte, en esta oportunidad va a estar presentándose el Grupo de Artes Escénicas, Grupo Vález Folclórico de Grama, dirigido por José Menéndez, así que, claro, usted puede disfrutar allí de este espectáculo que se va a estar realizando este sábado. Ahora quiero hacerle una invitación para aquellas personas que le guste bailar casino, y que quieran formar parte también de todo esto que estamos buscando, ¿no?, que se integren a lo que es las ruedas de casino. Todas aquellas personas que sepan bailar casino y que quieran formar parte, bueno, pues pueden hacer suerte, su inscripción en nuestra Casa de Cultura, a partir de las 8 de la mañana usted puede ir, es decir, dirigirse allí a nuestra institución y hacer la inscripción. ¿Desde cuándo ya? ¿Desde mañana? Ya, desde hoy puede hacerlo, en cualquier horario del día usted puede ir allí con la recesionista y pedir por favor que le hagan la inscripción. Ahora bien, jóvenes que estén comprendidos entre las edades de 15 a 18 años, tenemos también otra convocatoria para ellos, para todos aquellos jóvenes que tengan actitudes ante el baile y que quieran formar parte del grupo danzario, danzarte de nuestra institución que atiende el instructor Alejandro Nieves, pues por favor, pueden pasar por nuestra institución y hacer su inscripción allí, y en la próxima semana les vamos a decir entonces qué día se va a hacer ya la captación total de todos los jóvenes que se hayan presentado. Así que es una buena propuesta para aquellos jóvenes que les guste la danza. Bueno, pues ya lo saben, muchas propuestas avanzarias, sobre todo está retomando el son para la mayor rueda de casino del mundo, a romper un récord, mire, que se obtuvo hace poco tiempo en Venezuela, por lo que el propio Luis Manuel Llamo, o músico de acá del territorio, que radica en Venezuela, pues está impulsando que seamos nosotros justamente los dueños del son, los que tengamos esta rueda de casino la más grande de la historia. Así que gracias una vez más ya de aquí por tu propuesta, usted lo sabe, muchas para compartir. Durante el fin de semana, diríjese a la Casa de Cultura de allí.